Oros es riqueza Oros es riqueza Definitivamente Definitivamente Una gran riqueza viene para ti Una gran prosperidad viene para ti Ni que te quites ni que te pongas Pero esta riqueza nadie te la quita Esta riqueza nadie Pero nadie te la va a quitar a ti Nadie te la va a quitar a ti Amiga y amigo del signo de Libra Oros Aquí mi muerto me dice Que hay una persona Que su nombre empieza por A Te va a llamar por teléfono Porque quiere saber de ti Y desea hacer una alianza contigo Esta persona te va a llamar de manera imprevista Te va a llamar de manera imprevista Es algo inusual Es una llamada repentina Pero lo que me llama más la atención Es que la mayoría de las cartas que están saliendo aquí son Oros Y oro es una gran riqueza Es un gran bienestar Aunque muchos lo duden Aunque muchas lo duden Usted va a ser merecedor En cualquier momento De un gran regalo Una gran riqueza Que nadie Ni que te quita Ni que te pongas Te lo quita La fuerza La fuerza Hay una persona Que tiene un carro De color gris Te va a ofrecer una mudanza Te va a platicar Una mudanza Te va a hacer una propuesta Para que se muden Te va a hacer una propuesta Para que ustedes se muden Para que ustedes Tengan Otra opción de vida Hay una persona Aquí mis ángeles me dicen Hay una amiga tuya Que se va a hacer una cirugía Va a necesitar de ti Pero esa persona Cuando tú necesitaste Que tuviera a tu lado No fue No estuvo No estuvo contigo Oros Librano Librana Te repito Hay una persona Que su nombre Empieza por A Te va a dar un mensaje Te va a dar una orientación Que te va a dejar Sumamente pensativo Pensativa A ti se te va a presentar Una oportunidad Para que estudies Para que estudies La carrera Que tú has querido Estudiar Yo veo La fuerza La fuerza Yo siento Libra Aquí hay un regalo Aquí hay un regalo Que te viene del cielo Hay una bendición Que te viene del cielo Una interesante propuesta Que te viene del cielo Ya Dios Ya Dios Ha decidido Va a poner en tus manos Ese bienestar Esa fortuna Esa suerte Que tanto te mereces Vas a saldar una deuda Que te atormenta Vas a ayudar a un miembro De tu familia Que está pasando por un momento difícil Va a llegar una buena cantidad De dinero Va a llegar una buena cantidad De dinero A tus manos Va a llegar una buena cantidad De dinero A tus manos Oros La fuerza Oros La fuerza Tienes que tener cuidado Con una persona Que su nombre Empieza por J Y por R Es de signo Aries O Capricornio Es de signo Aries O Capricornio Aquí hay una mujer Que falleció Tú le pediste Algo Le oraste Hablaste Con su espíritu Quizás No la conocías Altamente en vida Este espíritu El espíritu De esta mujer Te va a proteger De algo Que no te imaginas Hay una persona Escúchame Hay una persona Que soñaba Que soñó Que Que soñó Que estaba muerto Pero la persona Que estaba preparando Las lápidas Decía En el sueño Que aún No tenía el nombre De la persona Eso significa Muchos Te desean La muerte Pero no la van A tener No la van A lograr No lo van A recibir Todos En la vida Pasaremos por un momento Difícil Tú tienes Larga vida Tú tienes Larga vida Hay una persona De quien tú Te preocupas Demasiado Que tú sabes Que esa persona Tristemente Está cumplida Pero No es No se va A ir Cuando todo el mundo Quiera O cuando todo el mundo Desee Se va a ir Cuando Dios Mande Cuando Dios Lo considere Necesario Cuando Dios Lo considere Pertinente Oros La justicia Aquí Yo sé Que tú eres Una persona Hábil Con tus manos Tú vas A emprender Un negocio Donde vas A trabajar Con tus manos Vas A trabajar Con tus manos Con tu creatividad Con tus manos Con tu creatividad Vas a poner En venta Unos artículos Personales Tuyos Unos materiales Tuyos Unos equipos Tuyos En menos De tres meses Vas A tener Tu local Vas A tener Tu casa Propia Vas A tener Un dinero En tus manos Vas A recibir Un préstamo Importante Vas A hacer Un viaje De disfrute Un viaje De placer Harás Un importante Viaje Con la familia Harás Un importante Viaje Con tus seres Queridos La justicia La justicia La justicia Firmarás Un papel Un documento Legal Veo que La justicia La fuerza Hay una persona De signo Virgo Que te va a motivar Para que tú hagas Unos estudios Para que te Formes Para que te Capacites Para que te Instruyas Para que te Formes A nivel Laboral A nivel De estudios A nivel De negocios Vas A ir a una Reunión Donde vas A conocer Un psíquico A una Psíquica Que te va A decir Algo Que tienes Que hacer A nivel Religioso A nivel Espiritual Vas A tener Un hecho Curioso Con una Presencia En tu casa Escucharás Que te Llaman Por tu Nombre Escucharás Que te Llaman Por tu Nombre Una Persona Muy Querida Tuya Soñó Que estaba A punto De fallecer Y en el Sueño La persona Preguntó Donde Está La lápida Con su Nombre Y la Persona Que se Encargaba De enterrar A los Muertos Le dijo Todavía No es Tu lápida Eso Significa Larga Vida Para esa Persona Larga Vida Para ti Larga Vida Para esa Persona Larga Vida Para ti Oros La Fuerza Rey De Bastos Tú Vas A Descubrir Que una Persona Que te Habla De Negocios Muy Cercano Muy Cercana Que te Habla De Negocios Está Buscando La Manera La Forma De Meter A Alguien A Trabajar Por ti Va a Buscar la Manera De Sacarte A Ti O De Que Tú Renuncies O De Que Tú Te Vayas Tú Tienes Pensado Hacer Unos Preparativos Para Hacer Un Viaje Largo Con Tu Familia Porque Quieres Salir De La Rutina Tú Le Vas A Hacer Una Oración A Dios Tú Vas A Hablar Con Dios Le Vas A Hablar A Dios Sobre Algo Que Te Preocupa Algo Que Te Inquieta Hoy Vas A Recibir Un Dinero Vas A Recibir Un Dinero Vas A Recibir Un Dinero Te Sientas En El Poder Vas A Ser Madre Vas A Ser Padre Vas A Terminar Unos Estudios Te Que Te Van A Dar Alguien Del Pasado Vuelve A Tu Vida La Fuerza Te Sentarás A Hablar De Negocios Con Alguien Tú Te Vas A Sentar Hablar De Negocios Con Alguien En La Salud En La Salud Dame Copas Y Bastos Y En La Parte Económica Dame Oros Y Un Arcano Mayor En La Salud Bastos Caballo De Copas La Justicia Dame Ahora La Parte Del Dinero Oros Copas Dame El Arcano Mayor Bastos Pero La Primera Carta Fue Oros Y En La Parte De La Salud Te Dije Dame Bastos Y Copas Tú Vas A Tener Larga Vida Usted Tiene Mucha Vida Por Delante Disfrútela Dios Ya Ha Hablado Ya Dios Decidió Lo Que Va A Ser Para Ti Ni Que Te Quiten Ni Que Te Pongas Nadie Te Lo Quita Ni Que Te Quiten Ni Que Te Pongas Lo Que Está Escrito Para Ti Ni Que Te Quiten Ni Que Te Pongas Te veo Dinero Te veo Bienestar Te veo Fortuna Te veo Prosperidad Te veo Éxito Te veo Ganancia Económica En la salud Te veo Recuperación Bienestar Ejercicio Meditación Sanación Del alma Te veo Bienestar En tu Vida En lo Económico Muchas Puertas Se te Están Abriendo A nivel Económico Y Escríbelo Ya Dios Ha Decidido Una Gran Riqueza Y Una Gran Fortuna Está A punto Usted De Tenerla En sus Manos En lo Laboral Bastos El Juicio La Sacerdotisa En la Parte Laboral No Quieres Ser Un Esclavo De Nadie Tú No Quieres Ser Una Esclava De Nadie En lo Laboral Vas A buscar La Mil Y Un Forma Para Empezar A Trabajar De Manera Independiente Para Empezar A Trabajar De Manera Propia Para Empezar A Trabajar Por Tu Propia Cuenta Empezar A Trabajar Por Tu Propio Camino No Quieres Que Nada Ni Nadie Te Obliguen A Hacer Cosas Que Tú No Quieres Hacer En El Amor En El Amor Dame Copas Mudanza Te Copas Felicidad El Colgado En El Amor Te Veo Como Que Como Que Más Conectado Más Conectada Más Interesado Más Interesada En tu Relación Sentimental Más Proclive A Darle A Tu Pareja Lo Que Se Merece El Amor Y El Cariño Que Se Merece El Amor Y El Afecto Que Se Merece Copas Hay Un Cambio Que Se Va A Presentar Antes De Diez Meses En Tu Vida Sentimental Soltero Copas Te Veo Feliz Oros Te Veo Dinero Bastos Te Remodelación Una Reconstrucción En tu Casa Harás Una Reconstrucción En tu Casa Harás Una Reconstrucción En tu Casa Veo Soltero Yo te veo Bienestar Vas a hablar Con Dios Le vas a pedir A Dios Paz Y Prosperidad Vas a conectarte Con Dios Divorciados La Rueda De la Fortuna Copas Dame Bastos En la Parte De los Divorciados Y Divorciadas Ya Tú Sabes Dónde Estás Parado Divorciados Y Divorciadas Ya Tú Sabes Dónde Estás Parado Dónde Estás Parada Ya Tú Sabes Lo Que Quieres Ya Tú Sabes Lo Que Necesitas Ya Tú No Estás Para Juegos Con Nadie Ya Tú No Estás Para Juegos Con Nadie Primer Decanato De Libra Basto Familia Te culpan De algo Que no Tiene Nada Que Ver Contigo Te Involucran En Una Situación Que No Tiene Nada Que Ver Contigo Veo No Creas En Chisme Por Culpa De Terceras Personas No Creas En Chismes Buscan Desprestigiar Tu Nombre Hay Una Persona Que Todas Las Noches Reza Al Padre Nuestro Al Padre Bueno Para Que Tú Salgas Adelante Para Que Tú Salgas Adelante Segundo De Ganato Bastos Copas Y Copas Alguien Te Manda Mensajes Por Una Red Social Pidiéndote Ayuda Económica Pidiéndote Dinero Pero Tú No Tienes Van A Hacerte Una Consulta De Tipo Espiritual Donde Te Van A Dar Consejos Para Que Consigas La Prosperidad Para Que Consigas La Paz Espiritual Aquí Mi Muerto Me Dice Que Una Persona Que Conoces Que Vas A Conocer En Una Reunión Te Va A Ayudar Para Que Tú Consigas Un Empleo Para Que Consigas Un Dinero Para Que Consigas Un Préstamo Tercer Decanato Vas A Recibir La Ayuda De Una Persona A Nivel Espiritual Y Vas A Lograr El Éxito Que Tanto Quieres Para Tu Vida Te Ve Un Tremendo Cambio Te Ve Una Tremenda Prosperidad Te Ve Una Tremenda Evolución Usted En Cualquier Momento Una Gran Riqueza Viene Del Cielo Ya Dios Decidió Dios Te Va Dar Este Gran Regalo Ni Que Te Quiten Ni Que Te Ponga Lo Que Es Tuyo Te Corresponde Por Derecho Y Por Natural Ya Regreso Con